Una camioneta con placa ES 15934, conducida por Carlos López, de 30 años, quien se hacía acompañar de otra dos personas, se dio vuelta esta mañana de jueves a la altura del puente La Ponzonia, a 200 metros de Cerro Blanco. Presuntamente el accidente se heredó cuando el chofer no conocía la carretera y en esta zona del país está reparando la carretera y este se fue dentro de una alcantarilla en construcción. Lo que pasó es que no conocía esta carretera y cuando la quise meter al otro lado no la pude controlar. Me agarró viaje en la bajada hasta caer a la alcantarilla. En la camioneta veníamos tres, mi esposa, mi niña y yo. Ellos también. Veníamos de Managua hacia Río Blanco, indicó el conductor de la camioneta Carlos López. Desde Río Blanco, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.